Bien, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de la terapia desde el punto de vista muy sencillo. Hola, Benicio. Muy simple, para que todo el mundo lo entienda. Sí es bueno que sepáis que es absolutamente imposible que os haga daño el producto. Es absolutamente imposible que tengas problemas porque estés tomando cualquier otro medicamento. Luego hablaré de eso porque es una pregunta bastante recurrente y es una duda bastante común. Pero, a líneas generales, os haré una explicación sencilla del producto. Yo siempre, en todas las presentaciones, digo que hay una directiva del Parlamento Europeo en la cual dice que no podemos hacer afirmaciones de que ningún alimento, superalimento, suplemento nutricional tiene propiedades de curar ninguna enfermedad o propiedades de mejorar la salud. Eso dice la ley. La ley, obviamente, está diseñada y creada por unos intereses de un mundo que es las empresas de las farmacias. Porque todos los productos farmacéuticos, sabéis que pone un prospecto dentro, que es como así de largo, con letra muy pequeñita para que nadie la pueda leer, ni con gafas. Y ahí te explica todos los efectos secundarios y los problemas que puedes tener. Nuestros productos no tienen ningún tipo de esos prospectos porque no pueden hacer daño y no son medicamentos. Pero, obviamente, hoy veréis información técnica de algunas cosas. No lo digo, sino que yo utilizo la fuente. Voy a quitar los micrófonos para que no haya... A ver, aquí... Me metí en la hora de afuera. Vale. Eso es, vale, listo. Entonces, vamos, yo intento respetar siempre esta normativa y esta directiva para no infligir ninguna ley. Entonces, hay que ser prudente cuando se habla de productos que mejoran la salud. Bueno, obviamente, estas directivas a nivel europeo, sin embargo, en Japón, en China, en Asia y en muchos países, utilizan el Ganoderma para mejorar la salud y curar muchas enfermedades. Entonces, allí no hay problema. Ahora bien, también se le llama al Ganoderma reishi o lingchi. Y, normalmente, se utilizaba antiguamente por los reyes y las dinastías de los asiáticos. Porque era un producto muy costoso y muy difícil de encontrar. Hoy en día ya es diferente, ¿no? Porque, obviamente, hay cultivos orgánicos como el que tenemos en nuestra empresa. De hecho, para que veáis la veneración que hay al Ganoderma, incluso hay edificios que tienen la imagen del Ganoderma. Es decir, para ellos es como un talismán y tiene un valor muy importante la imagen del Ganoderma. Está venerado. Es como si fuera casi, no un dios, pero algo parecido. Como una señal positiva y muy beneficiosa. Bien. Entonces, fijaros que hay Ganodermas de tamaños verdaderamente impresionantes. Aquí tenemos Ganodermas que pueden llegar a medir prácticamente un metro de diámetro. Estos Ganodermas, todos los que están en el árbol, que son de color rojo, ya no tienen ninguna propiedad medicinal. ¿Por qué? Porque el Ganoderma a partir de 90 días va perdiendo brillo y va perdiendo esas propiedades, esas sustancias activas, esos 150 antioxidantes y esos 200 fiturlutrientes van perdiendo poder. Es Ganoderma viejo. Estos son Ganodermas muy viejos, que pueden tener igual por 50 o 60 años, los grandes, ¿verdad? Entonces, es por eso que es tan importante consumir Ganoderma que se haya cultivado máximo 90 días, porque si no, pierde todas las propiedades. Bueno, hoy en día, yo creo que uno de los mayores temores que hay a nivel mundial es el COVID. Todos tenemos miedo al COVID. Muchos lo hemos tenido y no nos ha pasado nada. Sin embargo, ha habido otras personas que incluso han llegado a fallecer. Yo creo que esto es un miedo generalizado. Ahora bien, se sabe hoy en día ya que las personas que han tenido COVID, si no tenían un sistema inmunológico protegido, podían tener trombosis, podían tener problemas pulmonares, podían tener diferentes complicaciones. Yo conozco personas que nunca me han hecho caso con mis productos y hoy en día están pagando las consecuencias. Algunos incluso con problemas de riñón y de pulmón crónicos para toda la vida. Esos son los que no se han muerto. Hay otros que no les ha pasado nada, también es cierto. Ahora bien, este es un estudio que saqué de un vídeo en Canadá en el cual hablan de las trombosis. Para el que no sepa lo que es una trombosis, una trombosis es un coágulo de sangre, porque la sangre se pone muy espesa y el COVID genera ese tipo de problemas. Está demostrado científicamente y lamentablemente también se está viendo en personas que se han vacunado. Cuidadito con esto. Pero esto no lo digo yo, esto lo he leído por ahí y supongo que presuntamente será verdad. Yo creo que todos ustedes habrán escuchado estas cosas. Bueno, aquí tenemos un estudio y yo siempre recomiendo. Es importante que todos tengamos la capacidad de poder buscar la información para cuando alguien nos solicita una información técnica ya, pero esto los médicos no lo recomiendan. No lo recomiendan porque no lo conocen, porque no se les ha educado para que lo conozcan, porque ellos tienen unos protocolos para usar una serie de productos por protocolo. Entonces, pero hay estudios médicos, hay estudios científicos, científicos en el cual, por ejemplo, en PubMed, si tú pones, por ejemplo, ganoderma, te vas a encontrar que tiene, por ejemplo, un efecto antitrombótico, el uso del ganoderma lúcido. Bueno, ya sabemos algo, sabemos algo que hay estudios que demuestran, de hecho aquí pone Departamento de Ingeniería y Biomédica en la India, de que te va a proteger de tener una trombosis. Es decir, que si te has vacunado o has tenido COVID o puedes llegar a tenerlo, el ganoderma tiene un efecto anticoagulante. Esto que pone aquí Osakidecha, gobierno vasco, es donde yo vivo. Nosotros tenemos una especie de pequeño gobierno que le llamamos país vasco, gobierno vasco. Bueno, pues ya hay estudios incluso y lo recomienden Osakidecha. Aquí abajo veis plantas y suplementos alimenticios. Es decir, ellos sí pueden recomendar, ellos pueden decir, y hay veces que sale esta información en algunos medios médicos. Y aquí habla como el Reisi, la curcuma, etcétera, etcétera, ayudan a que no tengas trombosis. Entonces, esto es una cuestión incuestionable. Vamos, te puede proteger perfectamente. De hecho, aquí hay varias personas que conozco yo, como Fátima, de Colombia, que está aquí con nosotros. Ella tuvo COVID también, no sé si me permitirá que le diga esto, pero bueno. Un familiar suyo tuvo COVID y tuvo muchos problemas y ella toma ganoderma hace años con nosotros y no tuve ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de consumir ganoderma, haciendo algo de ganoterapia, te va a ayudar a protegerte. Aquí tenemos más información de varias farmacias que hablan, que tiene efectos de inmunomodulador. Esta palabra es muy buena que la entendamos en el contexto. Una cosa es que aumente el sistema inmunológico, que si lo aumenta en exceso es negativo. O, por ejemplo, una persona que ha tenido un trasplante de riñón, le dan inmunosupresores. ¿Qué quiere decir? Son medicamentos que disminuyen su sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que no rechace ese órgano que genéticamente no es de su cuerpo. Sin embargo, hay estudios que demuestran que pueden tomar ganoderma, pero nunca se os ocurre recomendar ganoderma a una persona que ha tenido un trasplante de cualquier órgano. Nunca sin la autorización de su médico. Si un médico dice que sí, perfecto. Si dice que no, que no. ¿Por qué? Porque su autoridad está encima de todo. Él tiene autorización que si pasa algo con sus decisiones no le va a pasar nada. Pero si vosotros le recomendáis ganoderma o un yogur, me da igual, que el médico dice que no y le pasa algo en ese momento, la culpa va a ser vuestra. Sea o no sea, va a ser vuestra. Por eso hay que ser absolutamente prudente con este tipo de personas o personas que toman cualquier tipo de medicamento, aunque sabemos que no le va a hacer ningún mal. La prudencia es lo más importante cuando hablamos de este tipo de productos. Aquí tenemos otras farmacias que hablan del rey, del ganoderma, que tienen propiedades, fijaros, que por aquí, adaptógeno. Algunas propiedades terapéuticas. Contraindicaciones e infecciones afectan la acción de algunos antibióticos orales. Si tú consumes antibióticos y tomas ganoderma, va a hacer que el antibiótico funcione en exceso. ¿Por qué? Porque el ganoderma también tiene efecto antibiótico. Por eso quiero decir que muchas veces la información, fíjate tú, si es adaptógeno, hace que tu cuerpo se adapte a cualquier cosa que le vaya a agredir. Inmunostimulante, aumenta el sistema inmunológico anticanceroso. Esto lo saqué de una farmacia. Esto no lo digo yo. Esto lo dicen en las farmacias. En esta farmacia yo lo extraí. Baja el colesterol, analgésico y antiinflamatorio, antiviral, para los virus, hepatoprotector, antialérgico, mejora el estado emocional, así que te hace estar más contento, tiene antioxidantes, es neuroprotector, protege el cerebro y es antidiabético. Esto lo dice una farmacia. Ellos sí pueden decirlo, pero nosotros no podemos decirlo. Pero sí podemos decir que ellos dicen esto. No sé si me hago entender y soy capaz de explicar. La manera de decirlo no es, lo importante no es lo que dices, sino la manera en que lo dices. Sobre todo para no incurrir en una irregularidad. Bueno, es una página web muy interesante de un doctor que tiene un canal en YouTube. Luego esta grabación la subiré a mi canal de YouTube. Y dice que las personas a partir de 50 años, que es vital para su sistema inmunológico, el consumo del reishi o del caroferma. Yo tengo 53 años, veo a mi alrededor personas de mi edad que se van muriendo. Es curioso, ¿no? Y dices, claro, todos vamos a morir más tarde o más temprano. Cuanto más tarde, mejor, obviamente. Y que estemos en buenas condiciones el tiempo que nos dé de vivir a Dios. Pero, muchas veces no es culpa de Dios que nos muramos antes, sino nuestros hábitos alimenticios y nuestras costumbres. Si consumimos productos para mejorar nuestra salud, viviremos más y mejor. Si no nos cuidamos, viviremos menos y peor. Esto es una decisión absolutamente tuya, personal. Es tu decisión. No te importa si te importa. Te preocupas, no te preocupas. Tomas las medidas adecuadas o no las tomas. Fijaros, yo quiero que entendamos que en esta presentación, que ahora hablaré de ganoterapia un poco profundamente, entendamos que podemos dar soluciones. Nosotros somos solucionadores a personas que quieran solucionar problemas. Hoy en día hay un gran riesgo, fijaros, de que se muere la gente según la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, supongo que serán datos reales, ¿no? Obviamente. Enfermedades del sistema circulatorio un 48%. La mitad de la gente se muere por mala circulación. ¿Por qué? Por una alimentación deficitaria de nutrientes y una alimentación absolutamente basada en alimentos que no son alimentos, que es porquería. Comemos muchas cosas que no son comida realmente. Luego, de cáncer un 26%, es decir, de cada 10 personas que conozcas, 25 es posible que mueran de cáncer. Y de problemas circulatorios y tumores, al final, en total, sumas problemas circulatorios y sumas cáncer, es decir, de cada 10 personas, 7,5 van a morir de estas dos causas. Bueno, pues nosotros tenemos la posibilidad de poder ayudar a esas personas. Bien, aquí tenemos un pequeño cálculo que en China también pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Esto, centro chino para el control y prevención de enfermedades. No importa la OMS y China no está en la OMS, que creo recordar. Entonces, fijaros, cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y prevención. Es importantísimo que podamos dar soluciones a todas estas personas. Bueno, aquí vemos los beneficios que tienen ganoderma. Todo esto, metabólico, hepático, hígado, corazón, cardiovascular, sistema inmunitario, respiratorio, sirve para todo. ¿Por qué? Porque no es un medicamento. Los medicamentos se hacen para una cosa o dos cosas o para un síntoma. Esto no es un medicamento, es un alimento que tiene esas propiedades. Hace que tu cuerpo busque el equilibrio y eso hace, obviamente, que se encuentre muchísimo mejor. Bien, esto es un vídeo, ahí voy a, un momentito, voy a ponernos el audio del vídeo. No, no tiene audio, lo hablo yo. Mirad. Este es un vídeo que he incrustado dentro de la presentación donde vais a ver, por ejemplo, cuánto ganoderma puede o debe de tomar, por ejemplo, al día un niño de tres años en adelante. Media cápsula de RG y GL con leche. Bueno, yo lo de la leche la quitaría, pero bueno, esto lo han hecho en Malasia. Media cápsula a la mañana y media cápsula a la noche. Media cápsula de RG y media cápsula de GL. Esto sería realmente, un momentito, primera semana, segunda semana, ¿sí? Eso es. Eso es. Un GL a la mañana y un GL a la noche, segunda semana y tercera semana sería, pues, un poco más, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en niños de 12 años y mayores. Vemos que va aumentando la cantidad, ¿no? La cantidad de enfermedad depende de cómo se presente o puede aumentar mujeres embarazadas que sientan bien pueden empezar a tomarlo después del cuarto mes, por ejemplo. Bien. Vamos a ver. Bien. Fijaros, nota importante, las personas que están tomando medicamentos prescritos por un médico no deben de parar de tomar sus medicinas mientras están tomando GL y RG. Especialmente las personas que tienen presión alta y diabetes. Consulte con su médico para que le pueda autorizar a cambiar la dosis. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Fijaros, si una persona tiene un problema de hipertensión, está tomando un medicamento para hipertensión que puede ser, por ejemplo, Seguril, que es un diurético para que le haga eliminar líquidos y bajar la presión, ¿vale? Un antitrombótico o un anticoagulante o lo que sea. No hace falta que sepáis todo esto. Simplemente es suficiente con que luego lo que os voy a explicar. Y de repente le baja la tensión más porque el ganoderval está haciendo ese efecto en el organismo. El médico es el único utilizado para bajar la cantidad del medicamento. Y de esa manera poco a poco llega el momento en que esa persona no necesitará el medicamento porque el medicamento tiene efectos secundarios. Ese medicamento al parecer prospecto te dice que te puede hacer daño en el hígado que puede hacer daño en el riñón entonces puedes evitar esos problemas. Entonces la idea es buscar soluciones sin generar problemas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo este vídeo ya lo subiré a YouTube y lo dejaré continuamente para que se pueda ver y lo podáis parar. Una persona que tiene la presión alta de 4 a 8 cápsulas al día de 2 a 4 RGs y de 2 a 4 GLs. Puede notar esta persona cuando empieza a tomar los productos estos efectos porque su cuerpo empieza a funcionar. Cuello, espalda y hombros tiesos y dolorosos. Tensión, dolor de cabeza. Después de 90 cápsulas contiene ya verás como la presión va regulándose poco a poco. Porque cuidado, no nos equivoquemos. Esto no es un milagro. Esto no es que lo tomas y al día siguiente estás perfecto. Y no solamente eso sino que los problemas que llevas varios años agrastrando tú empiezas a tomar la lema y en dos días se te cura y no consumes más. Esto no es así. Esto es un producto que poco a poco va funcionando en el organismo y va regulando. Porque un proceso de varios años de enfermedad no se va a regular en dos o tres días. Necesitará semanas o meses. Pero tú irás viendo que paulatinamente el cuerpo va buscando el equilibrio. ¿Presión baja? Bueno, pues más o menos lo mismo. Bien. Ahora vemos por ejemplo en diabetes de 4 a 12 cápsulas al día. Vemos los efectos que suele tener una persona que tiene diabetes. Alta frecuencia urinaria suele ir mucho al baño. Suele tener mucha sed. ¿Por qué es eso? ¿Por qué a un diabético le pasa eso? Porque su cuerpo empieza a intentar eliminar el exceso de azúcar en sangre porque no produce la suficiente insulina y entonces tiene que ir a... Tiene mucha sed. Tiene mucha sed. Necesito beber agua. Necesito beber agua. Va al baño. Bebe agua. Va al baño. Y automáticamente te darás cuenta que esa persona puede tener problemas de vista, puede tener problemas de piel, puede tener psoriasis, puede tener la presión arterial alta. Bueno, cuando empieza a tomar el ganoderma el nivel de azúcar puede llegar a aumentar en cuanto empieza a tomar el ganoderma pero poco a poco empezará a bajar, empezará a bajar, empezará a bajar. Pero el hecho de que empiece a funcionar el organismo puede haber un efecto de aumento y luego poco a poco va bajando. Es decir, es porque el cuerpo está intentando a buscar el equilibrio y puedes notar que se te hinchan las manos también pero luego eso va a regularse. Es decir, estos son, según DXN, las cosas que se pueden ir sucediendo mientras empiezas a utilizar los productos de DXN. Problemas femeninos de 4 a 6. Si os dais cuenta, la cantidad de productos normalmente son de 4 a 6, de 4 a 8, de 4 a 10. Luego os pondré este vídeo. Problemas de corazón de 4 a 12. Cápsulas es como en la... El problema es más grave. Cuanto más grave es, obviamente, más cápsulas vamos agritándole pero siempre de forma ascendente de menos a más. No voy a detenerme en cada una de estas situaciones. Asma, por ejemplo, de 4 a 6, ya veis que es una enfermedad menos grave, ya no son 12, son como 6, que pueden ser 8, no pasa nada. Bien. Ahora vamos a ver en el siguiente más adelante. Por ejemplo, de 4 a 10, en problemas de riñones, espiríneas de 4 a 6, en la vesícula, por ejemplo, serían de 4 a 6 probablemente. Ahora bien, importante cuando son temas de riñones, es mejor consumir córdices que canoderma, lo que pasa es que normalmente también utilizan canoderma, pero es mejor el córdices. Acidosis, exceso de acidez en el organismo, ya veis que puede tener úlceras en la boca, en las encías, se siente débil, se siente decaído, cuando empieza a tomar ganoderma puede tener mucho sueño, el cuerpo se siente caliente y le da mucha sed, la orina está pardusca con frecuencias, porque estas empiezan a eliminar ácidos, de 4 a 6 cápsulas al día con hepatitis A, B o C, de 4 a 12 cápsulas al día, para el tema del hígado es buenísimo, tengo muchos testimonios. En dicho uno de 4 a 6, te voy a contar una anécdota, tengo dos, una de hepatitis de una cirrosis hepática que es más grave que una hepatitis, un señor de Ecuador, creo que era de la provincia del Oro, chincha, ese señor tenía un problema que le dieron tres meses de vida, de esto hace ya ocho años, y en ese momento lo único que podían conseguir era Cocochi, no había ganado de hermecápsulas, no había café negro, y se tomaba dos bolsas diarias de Cocochi. En tres meses se le curó, sigue vivo, y bueno, es uno de los hombres más embajadores de la XN, obviamente, porque vio unos resultados espectaculares. Y en insomnio tengo un testimonio aquí en el país vasco, en Bilbao, una señora que llevaba 30 años sin dormir, una cosa. Yo os juro que cuando me dijo su hija el testimonio, me puse a llorar, de verdad, de la emoción. ¿Os imagináis que es 30 años sin poder dormir? Dice que era raro que una noche pudiera dormir media hora. Todo fue a causa de un tratamiento que le hicieron del cáncer, que le curaron el cáncer, que bueno, también no está mal, y uno de los efectos secundarios es que le alteraron de tal manera el sueño que era absolutamente imposible dormir. Lo hicieron, utilizaron una máquina de protones o no sé qué investigar, lo encontraron. Empezó a tomar el café negro y ganó derma y de repente se dio cuenta que una noche durmió una hora, no se lo podía creer. Una semana después durmió tres o cuatro horas y ya dormía, ya últimamente lleva seis y sus sitios durmiendo. De esto hacía como tres años. Esta señora se tiraba toda la noche escuchando la radio porque no podía dormir, era imposible. Y obviamente, claro, no fue tomando una cápsula en la primera semana, también estuvo un proceso de dos o tres meses para dormir completamente, pero es una señora que era más mayor, que no sé, tendría cerca de 68 o 70 años. Yo la verdad es que he visto cosas en estos ocho años que me han enamorado del producto y, bueno, anemia, esterilidad, o en fin, sirve, pie de atleta, epilepsia. Aquí, por ejemplo, yo ya hay ciertas cosas que yo añadiría otras cosas también, después de una operación, porque te va a ayudar a cicatrizar más, ¿no? Es decir, es importantísimo saber que esto ayuda a que el cuerpo desintoxique, regula todos los órganos, todas las vísceras, todas las glándulas, desintoxica, regula, alcaliniza y oxígena. Vamos, que, por eso se llama el rey de las hierbas, ¿no? Y luego, es bueno, que aunque a mí vamos a hablar solamente de ganoderma, complementarlo con la espirina. ¿Por qué? Porque la espirina nutre, apoya la ganoterapia, pero la ganoterapia, aunque sea la columna vertebral de todo tratamiento, es bueno que vaya apoyado o reforzado con algunas cosas dependiendo del caso. Por ejemplo, la espirina enriquece los glóbulos rojos, alcaliniza la sangre y ayuda a oxigenar la sangre. ¿Por qué? Porque si tú tienes glóbulos rojos, tienes más sangre. Los glóbulos rojos son los que van transportando el oxígeno a las células y a la vez si tomas GL, que tiene mucho germenio orgánico, aumentas más la oxigenación de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno a las células. Entonces, claro, es el complemento perfecto. Ambas cosas, ¿no? Por eso normalmente sirve que se consumen los dos. RG y GL y esto. Bueno, entonces sabemos que nos va a ayudar en el sistema inmunológico muy importante. ¿A quién le viene el ganoderma? A todo el mundo. Niños, adolescentes, personas mayores, niños de edad escolar, matrimonios, solteros, casados, mujeres embarazadas, pueden tomar, gente enferma, todo el mundo es una persona que puede beneficiarse del consumo del ganoderma. Os voy a contar otra anécdota que a mí me gusta mucho que yo suelo tener muchas. Ayer, antes de ayer, un exnovio de mi esposa, bueno, todos hemos tenido exnovios y exnovias, ¿verdad? Tal cual, un tipo muy majo, muy interesante, muy inteligente además, un tipo muy majo. Dice que él no se gasta el dinero en estos contos y está enfermo, está jodido, sí, está jodido y ha tenido casi una tecla al corazón, es más joven que yo. y yo le dije a Noelia, no quiere gastar, es de puño cerrado y le va muy bien económicamente, es un hombre muy trabajador, muy inteligente, pero no invierte en su salud y ha tenido un ataque al corazón. ¿De qué te sirve toda la plata del mundo si pasado mañana todos nos vamos a morir, pero cuanto más tarde mejor? Ahora parece que se ha dado cuenta y se ha concienciado y va a comprar los productos, es decir, si no inviertes hoy en tu salud, mañana invertirás en tu enfermedad y es posible que no puedas volver a recuperarte, igual con ganoderma lo puedes conseguir, pero si podemos evitarlo, obviamente es muy inteligente evitarlo y es de necios obviamente no evitarlo, pero bueno, en fin, cada uno hace lo que quiere. En estas empresas obviamente tenemos mucho desarrollo personal, nos enseña a superarnos, a mejorar, a evolucionar, a crecer, he tenido muchas conversaciones con Fátima, por ejemplo, de Colombia, es una líder de Colombia en Bogotá, esta niña, por ejemplo, digo niña, bueno, es una mujer súper emprendedora, ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho con las ventas directas y con las empresas en el multinivel, porque ha estado trabajando en muchas otras empresas, es importante, desarrollo personal, tu alma, tu espíritu, tu coeficiente intelectual, tu salud y que a la vez puedas tener una manera de poder ganarte la vida, porque hoy en día, bueno, por lo que está cayendo aquí en Europa con lo de Ucrania, pues, a ver qué pasa, entonces, van a subirnos todos, porque van a cerrar el grifo del gas y vamos a tener y vamos a tener que trabajar más para pagar lo que nos van a cobrar. Con esto os quiero decir que es importante la salud, es importante, DXN es maravilloso y bueno, esta es un poquito la presentación que quería haceros, sencillo, sin complicarnos la vida y ahora, pues, pues, pues nada, vamos a ver qué preguntas tenemos, antes tenía unas preguntas para mí, voy a abrir la posibilidad de que abráis los micrófonos, donde está aquí, ahora, puedes, Lorena, tú primero, que eres la que me ha dicho antes que tenía unas preguntas. Sí, que te preguntaba que, como soy nueva en esto, que he comenzado a tomar el RG y el GL, bueno, he seguido las indicaciones de Fátima que me ha dicho que ella suele tomárselos en la mañana, pero, claro, yo no sé si me lo pongo mañana para tarde, porque yo hago ayuno intermitente, que tú debes saber también un poco sobre el ayuno intermitente, entonces, ¿eso me corta el ayuno? No, vamos, cuando hacemos ayuno normalmente intentamos no consumir alimentos, puedes consumir tés normalmente, ¿verdad? Sí, una cápsula es nada, son 450 miligramos y más aún te va a ayudar al proceso de desintoxicación, porque una de las funciones del ayuno es reactivar, todos los órganos para que empiecen a eliminar, a limpiar, a hacer diuresis, entonces, obviamente, el ganoderma te va a ayudar a potenciar ese ayuno y además te va a nutrir sin consumo de calorías y alimentos, claro. No, no. Ajá. Entonces, si es mejor que me lo tome en la mañana o cuando consuma mi primera comida, o no importa. Mejora la mañana en ayunas, porque, ¿sabes lo que pasa? Si tú consumes cualquier otro alimento, al final en el estómago se mezcla todo y el nivel de absorción no es que se vaya a dificultar, pero sí se pierden nutrientes. Entonces, claro, como el ganoderma es tan completo y tiene tantas cosas maravillosas, si estás solo lo vas a absorber más rápido y más puro y más 100%. Entonces, no, es mejor. También consumo la espirulina, entonces no pasa nada que me tome el GL, RG y las espirulinas todos juntos. Exactamente. Además, la espirulina que entra dentro de la teoría verde, porque, a ver, la molécula que tiene la espirulina es exactamente igual en menos, en menos en una sustancia, no me acuerdo el nombre, que los glóbulos rojos, que la hemoglobina. Entonces, es un enriquecedor de la sangre y lo que pasa es que es alcalinizante y mineralizante. Entonces, es perfecto. Tengo dos testimonios, te los digo. Cuéntame, por favor. Mira, mi hijo, pues él es muy reacio a tomar nada, ni nada, no quiere tomar, le dicen, era, mira, padre, le mostré la espirulina tan chiquitita que es, le dije, tómate esto, ya que tú vas a empezar, pues tómate cuatro, no pasa nada. Bueno, no me hizo caso. Entonces, el fin de semana, no este fin, bueno, más bien sería como el lunes, tenía ese día libre y se fue con los amigos de Copax, o sea, le dio resaca, lo que en Colombia llamamos guayabo. Entonces, le dije, papi, tómate las espirulinas, yo me voy a trabajar. Y le dije, ¿cuántas? Le dije, tómate cuatro, la dosis son seis, pero tómate cuatro, tú que vas a empezar. Bueno, eso pasa así, entonces, ya el otro día le dije, ¿qué te tomaste la espirulina? Me dijo, sí, me gustó mucho. Me dijo, porque llevaba una cruda, o sea, un guayabo que me moría. Me dijo, mamá, y pensé que yo no iba a aguantar la mañana. Me dijo, y me sentí, no me dio nada. Le dije, la espirulina. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, me dijo, pues entonces compre un frasco más grande, me dijo. Y ahora con el cocochi, porque él es de los que toma, él, si no desayunas, un escuí, que tú sabes que en España es de comer un escuí, un escuí, un escuí, que no me gusta porque, entre comillas, y me perdona la palabra, eso tiene mucha mierda. Empezando que tiene azúcar. Entonces le dije, papi, esto es natural, esto es tal, Y ayer me dijo, me dijo, mamá, me dije, ¿qué te gusta el chocolate? Me dijo, está muy rico, sabe, el chocolate de Colombia. Entonces me dijo, ¿y sabes qué me siento? Le dije, ¿qué? ¿te sienta mal? Me dijo, no, me siento más lleno. Le dije, ¿en serio? Le dije, ese chocolate, porque yo, él es un niño que parecía un ternero, tomaba mucha leche, y como la leche no es buena, entonces yo le hago la leche vegetal, yo le hago la leche de avena, yo misma se la preparo. Entonces él se toma una pinta, ya sabes tú cuál es la pinta, de leche, es casi medio litro de leche, y se pone dos paquetes de cocoche. Le dije, papi, pues si ve que es mucho, ponte uno y medio, ponte uno y medio, al otro día te tomo. Y entonces me dijo, me siento súper llenísimo, le dije, pues me alegra mucho escuchar eso, y me dije, voy a pedir entonces más. Fíjate tú, ¿vas a hacer qué años tiene a tu niño? Mi hijo 23. Es mi niño, es mi niño, es mi niño. Bueno, tengo uno de 22, que tiene más pelo que yo, en la espalda y en los pechos, ya, pero efectivamente, mira, ¿vas a hacer qué está estudiando, o está trabajando el niño? Está trabajando, un trabajo fuerte, porque llega a las 3, 4 de la mañana, porque está trabajando en un restaurante, y tú sabes que lo que es restauración, es un trabajo pesado. Tuve, tuve un negocio extranjero hace años, ¿no volveré? Ya sabes tú, que eso es pesadísimo. Conozco. Mira, te explico, a ver si le entran ganas de estudiar, o de evolucionar en su sector, que puede hacer, por ejemplo, estudios de... ¿Qué está estudiando? ¿Está estudiando para sommelier? Sommelier, además, muy bien, bueno, bueno, el vino y catar vinos, muy bien, bueno. Y que aquí, aquí le entra, aquí es más difícil, porque, aparte que tú estás aprendiendo en inglés, para aprender sommelier, le dan en francés y en alemán, o sea, son inglés, francés y alemán. Mira, te cuento, Norena, es muy interesante lo que me estás diciendo. Date cuenta que el ganoderma y la espirulina, sobre todo el ganoderma, el GL, si quieres puedes darle más GL y RG. Y luego, además, lo que es el cocochi, tiene más GL, tiene GL solamente, el GL, oxigena el cerebro, entonces va a hacer que tu hijo sea más inteligente, sea capaz de concentrarse mejor, y va a hacer que sus estudios sean más fáciles, porque claro, tenés que estudiar. También estás cansado, ¿no? Claro, no se cansa tanto el cerebro, funciona mejor, se oxigena más el cerebro, entonces es más fácil para estudiar, se vuelve más inteligente, a fin de cuentas. Si el vagón es quick, te vuelve más tonto, porque tiene muchísimo azúcar, y luego tiene muy poco cacao, porque el cacao, no me gusta. es magnesio, y es muy bueno, por eso, le llena tanto el, el coco chico, que tiene mucho más cacao, tú ves el color, tú ves el color, además cacao, que Colombia es un productor de cacao. No, ya lo probé, está delicioso. Está riquísimo. Ves el color, es más oscuro que el nesquik, porque tiene más cacao, el otro tiene muy poco cacao, tiene harina, tiene man, en fin, es una porquería. Y eso le ayuda para las alergias, porque lo que hace es que llegamos aquí a Londres, le ha dado como alergia, cosa que en España nunca sufrió de una alergia. Bien, puede ser que vayan mejorando la alergia, a corto plazo, o tarde un poco. Le doy, o que le damos. Pues puede ser porque está desintoxicando, claro, tampoco está tomando ganoderma, porque igual puede ser por el cambio de... de momento no le comienzo a tomar apenas eso, pero te digo, sí, es algo que si tú me recomendaras, dale esto para la alergia, de pronto sea mucho mejor. De momento está tomando el coco y la espirulina, está tomando. Que se consuma dos cervejes y dos geles a la mañana, justo junto con la espirulina, y ya está. Para que su sistema inmunológico vaya mejorando y le va a dar más fuerza y más energía. Sí, sí, sí. Además, está en una edad que necesita mucha energía y muchos nutrientes. Trabajar y estudiar, pues, me contarás, vamos. Y tomar, y salir a divertirse, que está joven. Con 23 años, ¿quién no ha tomado, por favor? Todo el mundo. Todo el mundo ha tomado. Tiene que pasar ese momento de la vida, es normal. No se le vaya a la mano, es normal. No, no. No, buen chico, buen chico. Tú te ocupas de eso como madre. Teo, buenas tardes. Hola. Teo, quería preguntar, por ejemplo, cuando empezó la plática, se hablaba de problemas de la circulación de la trombosis, ¿verdad? A mí me detectaron hace como tres semanas que traía un coágulo en una pierna, ¿verdad? Sí. Estoy tomando, bueno, ahorita ya se me terminó el RGL, no lo he comprado, pero estoy tomando el café. Vale. Por ejemplo, el café negro, ¿verdad? Y estoy tomando medicamento que me dieron en el hospital. Sí. ¿Verdad? ¿Lo puedo seguir tomando junto? O sea, porque ahorita no puedo suspender el medicamento que me dieron, pero no me hace daño seguir tomando el café, ¿verdad? No, puedes y debes, porque, date cuenta, ¿qué medicamento te anda? Un anticoagulante, supongo. Sí, es un anticoagulante. Sí, bueno. Y primero me dieron una semana cuatro pastillas diarias, y luego ya esta semana ya empecé con, no, diez días, cuatro pastillas diarias, y luego ya nada más dos pastillas diarias, una en la mañana y una en la noche. O sea, porque me dijeron que estaba mi sangre muy, muy densa, ¿verdad? Vale, te voy a hacer una pregunta por, 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 por privado, para que me la respondas. No hace falta que los demás sepan este tipo de cosas. Me gusta. Sí. No, no, yo no sé si tú quieres o no quieres decirlo esto en público, yo te lo pregunto en privado. Si quieres responder. Sí, no, sí, sí, está todo completo, todo en órdenes. Por eso. Entonces, eh, el hecho de haber hecho eso también ha repercutido en que tenga estos problemas, porque está pasando con mucha gente, ¿no? Si tienes una tendencia, obviamente esto te lo va a agravar. Ahora bien, el ganoderma, tu tomate mínimo, yo me tomaría, vamos, yo soy muy mérdica, yo soy un hipocondriaco perdido, ¿no? ¿Visto lo que tomo yo? Porque yo creo que la gente a mí en realidad se está muriendo. Entonces, como para no tomar cosas, ¿no? Me da cuenta que yo, eh, ¿cómo te puedo decir? Mi padre murió de cáncer, eh, es muy duro ver a tu padre morir de cáncer cuando tienes buena relación con él, y, 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 bueno, y mucha gente enferma. Eh, yo, yo, yo no, no me he vacunado, ¿no? Por ejemplo, ni por el forro. Yo no me he vacunado nada, ni por el forro. No, no creo en nada de la medicina, ¿no? Si te quiero al hospital voy, obviamente no. Entonces, yo me tomaría, si fueras tú, mínimo ocho RGs y ocho geles al día. No juntas. Por ejemplo, dos y dos a la mañana antes del desayuno, dos y dos antes de la comida, dos y dos antes de la cena, y dos y dos antes de la merienda. Si haces cuatro comidas, dos antes de cada comida. Si haces tres, que espero que no sea así, porque hay que comer varias veces al día, pequeñas cantidades, automáticamente tienes que mantener un flujo continuo de ganoderma en la sangre, para que te ayude a que la sangre vaya cogiendo su fluidez natural. ¿Pudiera darse el caso que si te pasa, que te bajas, te sueles mirar la presión arterial? Tengo presión arterial. Tengo presión arterial. Vale, me imagino. Por eso tienes los trombos también. Cómprate un error de estos, que te mire una presión arterial, que vale, no sé, 30 euros, no vale dinero, y apúntate todos los días. Porque puede darse el caso de que te baje en exceso la presión arterial. ¿Por qué? Porque el ganoderma hace ese efecto de licuar la sangre y el medicamento va a llegar un momento que no va a ser necesario y te va a licuar en exceso la sangre. ¿Por qué? Porque el ganoderma ya te está modulando la fluidez de la sangre. Entonces tú vas al médico y dices que me ha bajado mucho la presión arterial. Entonces te bajará el medicamento. Él entenderá que gracias al medicamento, que es mejor que piense eso, que nosotros no queremos pelear con nadie, entonces te bajará el medicamento, que esto puede pasar en un mes o en dos o en tres, no lo sé. Influye mucho tu alimentación. Depende qué comas, depende de tu alimentación, obviamente va a influenciar en que tengas resultados antes o más tarde. Porque hay alimentos que no son buenos para la sangre, pero bueno, esto es un tema muy largo y si quieres quedamos un día tú y yo solos y te lo explico todo. Sí, porque si no, vamos, sería larguísimo. Porque a mí no me gusta decir las cosas, haz esto y haz lo otro. A mí me gusta que tú sepas por qué te digo esto y por qué no te digo esto, para que entendamos. Y de esa manera, espirina también es bueno que tomes porque, a ver, si tú tomas ganoderma, muy bien. Si tomas ese medicamento, también tu sangre no solamente se fluidifica de una forma natural, sino se está fluidificando de una forma artificial. Entonces es muy posible que tengas un déficit de glóbulos de hierro en la sangre. Si tú tienes un déficit de yodo o de otros minerales, también la tiroides empezará a dejar de funcionar bien, empezará a sentirte cansada. Entonces, la espirina te va a ayudar a que la sangre esté rica de nutrientes. Una sangre rica de nutrientes, rica en oxígeno, va a hacer que tú mejores la salud más rápidamente. Y obviamente, el ganoderma va a fluidificar y te va a contrarrestar ese efecto negativo de este tipo de productos que mucha gente ha tomado. Eso es. Ok. Pues gracias, Teo, de veras que sí. Me ayudó eso porque muchas veces por el trabajo u otra cosa, hacemos a veces nada más dos comidas diarias y comiste de ser tres o cuatro, ¿verdad? No, por Dios. Mira, tienes que desayunar fuerte, pero claro, no desayunes dos donuts, un café con leche y unas pastas de chocolate. Eso no es un desayuno, eso es una porquería. Cómete dos huevos fritos, que me da lo mismo, no importa, en aceite de coco, obviamente, si es importante, o aceite de oliva extra virgen, como mínimo, ni se os ocurra consumir aceite de soya, aceite de girasol, aceite de oliva que no sea extra virgen porque esos aceites no son naturales y suben los triglicéridos y espesan la sangre y generan inflamación. Te comes medio aguacate o un aguacate entero que tiene una grasa muy saludable con mucho magnesio y muchos minerales y mucho potasio y todo eso te va a ayudar para que estés más sana y tengas energía por lo menos dos o tres horas y luego llévate, yo no soy amigo del pan, pero llévate un sándwich de algo o llévate unas frutas como fresas, arándanos, y a veces no tenemos esa costumbre intenta quitarte el arroz, intenta quitarte las papas, que yo sé que están muy buenas, comételas solo el sábado y el domingo como homenaje, no sé. Intenta comer alimentos, mira en Google, alimentos que generan inflamación. Afinal, todo lo que genera inflamación hace que la sangre sea más gruesa y puedes tener trombos y tener un trombo es muy peligroso, puedes tener un problema en el cerebro, ¿cómo se llama esto? Un ictus o puedes tener una tromboflevitis y es que es muy peligroso. ¿Te puedo preguntar? Gracias. Mande. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Seis, ocho. Dios santo, seis, ocho. Pues, vamos. Pues, eres voz de niña, por Dios, yo pensaba que habría con el cuarto de cuarenta y ocho. Bueno, supongo que tener mi WhatsApp personal, ¿verdad? Bueno. Yo lo quiero, no, no lo, ahorita, ahorita salió porque uno de los muchachos lo puso en el grupo, pero no tengo el, el directo, por eso me pude conectar. Claro. Pero sí, sí, ¿me lo mandas, por favor? Sí, 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 yo te lo mando, más el Vinicio se lo puede dar a cualquiera que necesitéis, yo con mucho gusto para poderos ayudar, si bueno, eso sí, tres, te lo mando por aquí. Y nada, pues eso, dime por favor tu nombre que estás en el grupo de Vinicio en Londres porque a mí me escriba mucha gente, al final no puedo responder de todo el mundo. No, el nombre que aparece es de que Sia es mi hija, yo soy Paula. No importa, tú dime que estás en el grupo de Vinicio y yo automáticamente te atenderé con mucho amor. Eso es, nada más así le pongo. Eso es, soy Paula del grupo de Vinicio que estuvimos hablando el día anterior por WhatsApp o por Zoom y ya está. Ok, esto se está grabando pero lo van a poner en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, y os tengo que pedir permisos y todas estas conversaciones también las puedo subir si queréis y si no, no, tampoco se os ve la cara. Sí, no, no hay problema pero si yo quiero este, porque quiero mostrárselo a alguien más entonces para, porque como no lo estoy grabando entonces vamos a dejarlo del YouTube. Sí, yo lo tengo grabado y lo subiré y le mandaré el link a Vinicio. Ok. Bien. Ok. Sí, pues muchas gracias Teo. Con mucho gusto, por Dios. ¿Alguna pregunta más? Hola Teo. Hola Majo. Bueno, yo quería argumentar algo sobre el desayuno. El desayuno que es por si a alguien pues le viene bien o le viene pues para ayudarle en el desayuno. Yo normalmente no, yo me como dos huevos y medio, medio aguacate. Todos los días. Pero también me tomo yo, les voy a contar lo que yo tomo y para decirles que no les va a dar hambre hasta las 10 de la mañana por lo menos. Yo me tomo 3 RG, 3 GL, 4 espirulinas, una cucharada de Morinchi, una cucharada de Rosel, una cucharada de Cordy Pie. En un vaso de agua, una taza. Seguido a eso, antes de salir de casa, me tomo un maca. Les puedo asegurar que no van a tener hambre hasta las 10 de la mañana. Estoy seguro. Entonces, si a alguien le sirve de algo este desayuno súper alcalino que te da una energía, te despierta al momento, así, como hacer un clic así y hace ¡plum! El cuerpo, la mente, todo. Entonces, si a alguien le sirve, pues mire, pueden empezar a hacerlo y probarlo primeramente. Gracias. A ver, pero desayunas y te dura las 10 de la mañana, ¿pero a qué hora la desayunas? Ah, mira, esa es otra. Bueno, ¿a las 10 de la mañana o es a las 9 de la mañana? ¿A qué hora la desayuno? No, yo no les he dicho eso. ¿Sabes a qué hora yo desayuno? Yo vivo en Londres. Yo desayuno eso a las 4 y cuarto de la mañana. Dios santo. 4 y cuarto, así, más o menos 4 y media, aunque termines a las 5 de desayunar y salir de casa, te dura 5 horas el desayuno. Sí. Muy bien. No tienes hambre, totalmente nada de hambre. Entonces, al principio, al principio sí que el cuerpo, claro, está acostumbrado. Yo, desde luego, no consumo pan, desde que, consumo pan muy esporádicamente. Desde que conozco ganoderma, yo he dejado el pan por la mañana. No consumo pan. El pan lo consumo a lo mejor el sábado, con mi hijo, el domingo, porque él quiere una tostada. Me dice, papá, yo quiero una tostada, yo quiero con jamón, porque él es muy español. Le gusta mucho el pan y el jamón. O sea, no puede faltarle eso. Entonces, me siento con él y me tomo una tostada con él. Con jamón igual también, porque ya me pone ahí en compromiso él a mí. Y me la tomo. Pero de ahí no tomo otros días pan. Pues, yo les digo que no hace falta el pan para mí. He aprendido con los productos de ganoderma a dejar el pan. Y lo he logrado. Y ahora, como les digo, tomo pan, pero esporádicamente, un sábado, un domingo. Eso. Ahora tomo mucho café también, ¿eh? Todo el día. Como ahora. Muy bien, yo también. fíjalo, voy a contar una anécdota antes de la siguiente pregunta. Yo llevo, hoy en día, comiendo todos los días, mínimo, 10 huevos, mínimo. Y ahora como pocos. He empezado a hacer pesas, a entrenar, pero sin hacer pesas, yo 8, 6, mínimo. Y cuando él tenía, era joven, tenía 22 años, me llegaba a comer, estuve meses comiendo, y no os miento, 12 huevos cada 3 horas. Me estaba comiendo entre, ¡Wow! 40 y 50 huevos enteros diarios, duros, cocidos, no fritos. En mi vida he estado tan fuerte. Nunca he tenido un colesterol alto, jamás. En la vida. Es decir, y siempre he tenido tensión baja, nunca he tenido una tensión alta. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que hay muchas mentiras en la alimentación, muchas mentiras. Decir que si bebes leche, vas a tener calcio, y tus huesos van a ser sanos, es mentira, por ejemplo. Es la mayor mentira del mundo mundial. Porque el país que más leche consume del mundo es Estados Unidos, y es donde más gente hay con osteoporosis. Porque la leche del calcio, si tienes 100 miligramos de calcio, un litro, tiene 150 miligramos de fósforo, y el fósforo impide la absorción del calcio. Y la leche vaca no es la leche para los humanos, para los terneros. Bueno, entonces con esto os quiero decir que, el bro del trigo ya es otro cuento, que vamos, lo dejo para otro día. A ver, ¿alguna preguntilla más? Queridos, a ver, Marcia Díaz, dígame. Yo quiero preguntar, ustedes saben, mi hijo tiene la cardiopatía, pero yo le estoy dando, él toma aspirina, ¿no? Pero aparte de eso, le estoy dando en la mañana, es para como no pasarme, a lo mejor, porque la sangre es muy líquida, o no sé, él está tomando en la mañana, dos cordyceps, está tomando la espirulina, toma cuatro, y toma un RG, un LG, Morinchi, Cocoshe. Pero como toma también espirulina, por decir, perdón, aspirina, no sé si a lo mejor, ahora él tiene muy líquida la sangre por la espirulina, o no pasa nada. Mira, la espirulina, ni el ganoderma, nunca le van a hacer la sangre más líquida de lo que tiene que ser, por mucho que tome. Ahora bien, la espirulina es posible que le haga más efecto, pero de todas maneras, supongo que le mirará el médico su nivel de densidad en la sangre, la tensión arterial, ¿cómo suele tener? ¿Muy baja, normal o alta? Él tiene más bien en lo bajo. En lo bajo, ¿no? Por eso que tiene. Pero el ganoderma, sobre todo la espirulina, le van a hacer que la sangre tenga más nutrientes, y tenga más oxígeno, más glóbulos rojos, y más hierro. Es decir, nunca esto le va a hacer la sangre más líquida. Es la espirulina. ¿Cuánto toma? ¿Cuántos miligramos toma al día? Toma adiro, porque yo le traigo de España el adiro. Sí, el adiro es ácido acetil salicílico, es lo mismo que la espirulina, pero otra empresa. No es lo mismo. ¿Cuántos toma al día? No solo toma una, pero el, por ejemplo, el lunes le van a hacer un examen de esfuerzo. Es que él es ventríloco único. Él tiene tres cirugías. Entonces, tiene las pulmonares, tiene una, la aorta, no sé cómo, bueno, tiene tres cosas, pero, verdad, o sea, me, cuando voy al médico, ellos no ponen el reporte, porque hace cinco años ya le ponían un marcapasos, y ellos ponen el reporte, dice que la mamá se encuentra bien, pero, pues, él está bien. Entonces, no se cansa, tiene una vida normal. ¿Qué años tiene? 15. 15 años. Bueno, mira, aquí yo hay que ser muy prudente, que es un poco lo que he dicho yo antes. Obviamente, tú como madre, eres la única que puede tomar la decisión de ver que si lo que le estás dando le ha mejorado o le ha empiablado. Yo lo veo bien, porque incluso para este, invierno que hay aquí, desde que estamos consumiendo él y yo el ganoderma, no nos hemos resfriado. Bueno, por ejemplo, ahora le dio él una gripe, pero porque se moja y coge mucho frío, porque él coge trenes, buses para ir al colegio, pero para los otros años estamos más fuertes, no nos hemos resfriado como los otros años, y él está bien, se le ve bien. Bueno, si tú ves que está mejor tomando los productos, lo que sí te puedo decir es que nunca estos productos le van a hacer la sangre demasiado líquida. Puede ser que le haga que la aspirina o el adiro, que es lo mismo, le aumente el efecto porque está tomando estos productos, pero date cuenta que estos productos también le enriquecen la sangre, le mejoran el sistema hemorragico, mejoran el nivel de hierro en la sangre, mejoran el nivel de oxígeno, entonces obviamente le genera un beneficio que también va a ayudarle en todo, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que utilizan el canaderma para los problemas cardíacos, creo que antes en la diapositiva ha salido algo de eso, ¿no? Entonces, el médico es el único que puede decir, bueno, vamos a bajar la cantidad de adiro porque tiene la sangre demasiado líquida, bueno, pues le bajan el adiro y ya está. Pero lo único que pueden regular ellos es el adiro, porque esto no le van a generar ningún problema, ninguno. ¿Entonces está bien que le estoy dando DRG, LG? Con lo que le estás dando, si está bien no hace falta que le des más, te quiero decir que mira, yo soy partidario de darle lo que necesita, no soy, hay veces que hay personas que le piden una recomendación y te mandan unas cantidades exageradas, de una, como dicen en Colombia, pues de una no puedes mandar una cantidad exagerada, porque si con poco ya tienes resultados, ¿para qué más? Más que nada, porque yo creo que al final las cosas hay que utilizarlas en su medida necesaria. Ah, perdón, y toma melena de león. ¿Perdón? Y también toma melena de león. Bien, perfecto, eso también es buenísimo, eso es para el cerebro y para el estómago, todo eso le va a ayudar. Ninguno de nuestros productos le va a hacer mal, nunca. Y si algún día le pasa algo, es porque ha coincidido, es lo que decía yo antes. Mañana le pasa algo a alguien, y joder, es que estaba tomando ganadera, pero ¿qué más estaba tomando? Porque esto no hace daño a nadie. De hecho yo, en Ecuador, una de las líderes que tengo que es Diamante, Lupe Yaure, ella tiene tres hijos, el primero lo tuvo antes de hacer de XN, el segundo y el tercero tomó los productos de XN, embarazada, porque ella es de estas mujeres que cuando están embarazadas no comen nada, todo le da asco, vomita con todo. Pues estuvo en el embarazo prácticamente solo a espiruina y ganoderma y cocochi y nada más, porque le da asco toda la comida, le daban náuseas. Y su segundo y su tercer hijo han nacido más largos y con menos peso, es decir, han crecido más el feto dentro del cuerpo. Así que si hasta una mujer embarazada le beneficia más que fue al médico con la fortuna de que era un médico que sabía lo que era la espirulina y le dijo que podía tomar perfectamente y que eso era buenísimo para ella, porque nutre su sangre. Entonces, si una mujer embarazada no le hace daño, imagínate, no le hace daño a nadie. ¿Yo qué? Tranquilamente, no te preocupes por eso. Gracias. Venga, bendiciones. Bien. ¿Alguna cosita más, señores, señoras, señoritas? Yo, otra vez. Dígame, Lorena. Mira, yo tengo una hernia de hiato y a mí a veces me da mucho reflujo. Muy bien. ¿Qué puedo tomar? Merena de león, merena de león y ganoderma y no tomes espirulina hasta que se solucione. Te explico. La espirulina te cuenta que es un alimento muy concentrado. Si en un gramo tienes como un kilo o cuatro kilos de frutas y verduras, tienes muchísimo nutriente. Entonces, es un alimento fuerte porque es muy concentrado. Las personas que tienen hernia de hiato, bueno, para que no lo sepa, es que el estómago se dobla y se hace como un cierre. Entonces, ¿qué pasa? La comida no funciona correctamente bien y le suben los jugos gástricos y le queman la traca. Es muy desagradable. A veces es horrible. A veces, claro, voy a hacer práctica de pilates, vas a ver las posturas que te hacen así y siento que, ay, Dios mío, me coge mucha tos, mucha tos. Y claro, ahora hoy en día tú toses y todo el mundo te mira raro porque uno dice, COVID. Y es porque es el reflujo que hace que te dé la tos. Sí, sí. Fíjate que eso nos ha pasado a todos los que algún día hemos tomado alcohol y todos hemos vomitado en algún momento de nuestra vida por tomar alcohol y eso es súper desagradable. Bueno, pues esto es lo mismo. Pero, entonces, pues mira, menos mal porque ya tengo en mi carrito que justo hasta le preguntó a Vinicio porque voy a, ya hice mi carro en la compra, sino que estaba esperando cuando Fátima me dijo que iban a ver un Zoom y mejor pregunto. Sí. Porque entonces, Melena de León ¿y qué otra cosa me dices? El RGGL y Melena de León. No, RGGL lo estoy tomando. Eso es, ¿cuántas estás tomando? Una y una. Yo comencé con una. Un poquito. Tómate mínimo un RGGL un RGGL a la mañana, un RGGL antes de comer y un RGGL antes de cenar y con dos Melenas de León antes de cada comida junto con el Ganoderma. Ajá. Y escribo en el libro privado y me dices que tal te va en una semana a diez días. Ah, vale. Vale, entonces voy a pedir Melena de León que es lo que no tengo porque yo tengo el RGGL. RGGL. Buenísimo, te lo va a solucionar y si vemos que en quince días no hay resultados, te hago un estudio nutricional, me dices lo que comes, todo lo que comes y te diré que tienes que dejar de comer. todo lo que no como porque ya te digo que yo como abuela Yulo he quitado un montón de cosas. Bien. Delicio, me tienes que dar tu receta para no comer pan porque ese es uno de mis pecados, la bollería, la bollería. Acabas de caer en la trampa, es que... La bollería, a mí me mata la bollería pero ¿sabes por qué? Porque en Colombia tenemos la costumbre de que un cafecito con un bollito, un cafecito con una tostada, un cafecito con un... y entonces me lo estoy quitando porque la verdad me lo estoy quitando y estoy procurando comer pan integral y tostado que se supone que es más beneficioso. Bueno, te va a ir... Mira, como Teo nos acaba de explicar lo de la ganoterapia y estoy prácticamente sano, el ganoderma mismo te va a ir haciendo que tú no te dé ganas, te pites ansiedad de comer pan pero eso tiene un proceso, tiene un proceso. Está más aquí, ¿no? No, tiene un proceso. ¿Por qué? Porque tú te sientes llena, te sientes saciada y no te da esa ansiedad. Aparte, yo también tomo el Morinchi que es muy bueno. Ah, sí, tú me dijiste, tú me dijiste lo del Morinchi. es la ansiedad. Lo mismo lo que estaba comentando Teo. si estoy mal, Teo, por favor, me corrige. No, no, también el Morinchi es muy bueno para las personas que tienen la sangre muy, ¿cómo se dice? Espesa sería la palabra, ¿no? No sé si me ha dado a entender. Es muy bueno. Entonces, luego también va a regular. ¿Es verdad, Teo, no? Sí, sí, mira, se me ha olvidado antes y decir, efectivamente, mira, el Morinchi te va a ayudar a luchar, es que, a ver, a ver cómo lo explico. El trigo, pero me da igual, el trigo, vamos a ver, mira, a ver si soy capaz de explicarte para ti. Las personas que hacen ayunos intermitentes tienen una filosofía que aunque yo no comparto respeto, cuidado, nunca me vayas a pensar que yo no respeto cualquier filosofía de esas. Suelen tener unas tendencias, por ejemplo, al ecologismo, el naturismo, el vegetarianismo, luego hay una tendencia que no me acuerdo el nombre que solo comen cereales, que ahora no me acuerdo el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Mira, al final todo son teorías. Fíjate, el vegetarianismo, ¿sabes que hay una enfermedad que se llama fructosexia? Que creo que alguna vez lo he comentado. Tú te imaginas que un fructosexico que no lo sabe y no se va a enterar nunca, se hace vegetalino y se pone morado a frutas, va a acabar con el hígado destrozado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna teoría es buena para todos. No existe. Ni la, por ejemplo, yo soy mucho más del tema carnívoro, me gusta la carne, pero como en pequeñas cantidades. También como muchas verduras, pero desde que yo leí el libro de cerebro de pan, me quedé horrorizado. A mí me encanta el pan de avena, por ejemplo, el bueno. El que coges y pesa 450 gramos, que es un pan bueno, que vale 7 euros el pan, vamos, que no es un pan de un euro. Que lo coges y parece que es una nube, que no pesa nada. Bien, las sustancias que utilizan, el romo en el pan y otras sustancias que utilizan para que se infle, son valísimas para el intestino. Pero el trigo, todo el trigo del mundo, todos los cereales del mundo, en la avena, el centeno, el mijo, yo qué sé, todo eso, están modificados genéticamente hace más de 50 años. Ya no existe trigo natural. Entonces, ¿qué pasa? El intestino genera inflamación. Esa es una de las causas de tu hernia de hiato, por ejemplo. Que muchas veces está causado por un problema emocional que si tú no hubieras comido pan, no te hubiera generado ese problema emocional, el problema de hiato. Pero date cuenta que la mujer es una persona totalmente diferente al hombre. Es muy emocional y muy psicológico. Tenéis un sistema hormonal muy complejo. Y hoy en día los alimentos alteran el sistema hormonal de tal manera... Gluten, el gluten que es malísimo. Tremendo. Pero luego está la gliadina que no se habla de ella que es otra de las proteínas que tiene el trigo es tremendamente tóxico para el organismo. Espera, es que tengo una llamada aquí que tengo que decirle. Te llamo en 10 minutos que acabo que estoy todavía en la conferencia. Te llamo ahora. Entonces, el morinci te ayuda a quitarte la ansiedad porque hace que produzcas melatonina y serotonina y te ayuda a que no tengas esa ansiedad por el pan. Yo, por ejemplo, hoy me han regalado el pastor de la iglesia que ya sabe que a mí me gusta mucho unos... como... es brasileño. Es como una croqueta grande con yuca y carne por dentro. Está buenísimo. Ay, como lo he visto. Me ha dado un miedo. Un pastel de yuca. No sabía dónde meterlo. Y al final me lo he comido. Me lo he comido. Un pastel de yuca. Está buenísimo. Buenísimo. Pero, al final, sí. Yo consumo, por ejemplo, hace poco me invitaron a una tarta con leche condensada. Es tremendo. 70% de azúcar con coco. Me quemaba la boca porque hacía tiempo que no lo consumía. Cuanto antes no me quemaba la boca porque en mi cuerpo ya estaba acostumbrado a la adicción del azúcar. El azúcar es más adictivo que la cocaína, pero el gluten también es muy adictivo y el trigo también es muy adictivo. Hay gente que no puede vivir sin comer pan. Hay gente que solo come pan y patatas. Conozco un caso. Tiene unos problemas de salud. Mi esposa le dio unos masajes y unos moratones y unas hemorragias. Eso es fragilidad capilar. Tú cuando te das un golpe y tienes un moratón y tienes una herida dentro de un derrame, es porque tus capilares no son flexibles. Son quebradizos. Pero de esa misma manera que son quebradizos son quebradizos en todo tu cuerpo. Porque no consumes las grasas adecuadas si no consumes proteínas. Consumes muchos alimentos que impiden esa absorción. El cuerpo habla. Parece que no estamos acostumbrados a hacerle caso. La hernia y hiato te está diciendo no me des trigo. Pero bueno, en fin. Y si lo sé es que me hace daño, pero... Ya. Si el vicio... Ahí está. Ahí es la frase. No me hace daño, pero... Ese pero. Eres joven. Eres guapa. Es decir, quieres vivir muchos años y quieres tener a tus hijos cuidándolos muchos años. Tus niños. Claro. No, me lo voy a quitar. Me lo voy a quitar. Quítate el pan, por favor. Lo voy a hacer yo misma. Claro. Y la esproina, por ejemplo, la puedes consumir si tienes la hernia y hiato mezclada con agua, por ejemplo. Coges en polvo en vez de comprimir la mezclas con agua y te la tomas después de las comidas. En vez de antes en ayunas, por ejemplo. Pero, obviamente, concentrado es muy fuerte cuando tienes la hernia y hiato. No, voy a consumir lo que tú me dices primero. La melena de reón y el morinche. Eso es. Muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Teo, una última pregunta, a ver si hay tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, para un varón que le dicen que está teniendo problemas hormonales, quieren darle pastillas, hormonas, ¿qué le podemos dar de lo de nosotros? ¿Varón? ¿Me está bajando? Sí, de un hombre. ¿Qué años tiene? Tiene 40. Vale. Tiene vamos a ver, aquí le están diciendo que tiene que tomar testosterona. Yo creo que no, no toma, pero le están diciendo que trae problemitas que es porque sus hormonas no están trabajando bien y quieren que tome hormonas de farmacia. Vale, bien, te cuento, pregunta, a ver, primero, ¿bebe alcohol? Muy poco. Bueno. Casi no, pero sí. Hay alimentos, el alcohol, por ejemplo, es un supresor de la testosterona y de la hormona de crecimiento, que son las hormonas que te ayudan a no estar cansado, a la potencia sexual, a la sexualidad del hombre, también de la mujer, pero en menos cantidad de la testosterona. Entonces, puede intentar tomar córdices, pero se tiene que tomar un mínimo de 4 o 6 al día, por ejemplo, 2 antes de la comida, 2 antes del desayuno y 2 antes de la cena. Si le impide dormir a la noche, pase esos 2 al desayuno, que serían 4 antes del desayuno y 2 antes de la comida. Que se quite totalmente el alcohol y tendría que hacer un estudio de qué alimentos impiden la producción de testosterona y hormona de crecimiento. Básicamente, lo que impide que se produzcan hormonas suelen ser el azúcar, el gluten, ya estamos con lo mismo. Él lo usa mucho, consume mucho azúcar, hace el café y casi la media taza de azúcar. Ahí tienes la causa, esa es la causa. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar y vais a entender enseguida. De hecho, va a tomar hormonas de testosterona, que eso no le va a hacer daño, no le van a tener mucho tiempo tomando. Yo conozco también un poco eso, porque yo estuve haciendo culturismo y en su día tomé, no pasa nada. Ahora bien, fíjate tú, el azúcar en la sangre tiene un proceso bioquímico, que ahora no me acuerdo del nombre, se cristaliza. Claro, al cristalizarse, ¿dónde se cristaliza? En los lugares donde están las venas más pequeñitas, que normalmente son los riñones. Claro, si a ti los riñones se van cristalizando y tú no te das cuenta, porque todavía no tienes un problema renal, tú lo notas, por ejemplo, en la potencia sexual y en el cansancio. ¿Y en la vista? ¿Usa gafas? ¿Tiene problemas de vista? No. No. Bueno, pues entonces igual... Pero cansancio sí. Cansancio sí. Aunque él lo atribuye a que trabaja mucho, pero... Si se quitaría el azúcar trabajando lo mismo, estaría la mitad de cansado. Y se desayunaría, pues eso, lo que desayuna vinio y lo que desayuno yo. Puede probar con... con el córdice, tomándose sí. Córdice. Córdice. Ok. Y de preferencia en cápsulas, no café. No, en el café no. Además en el café, yo a mí no me gusta el producto de X en el café. Perdonadme, pero yo puedo decir una cosa como la otra. Si algo no me gusta, porque tiene muchísimo azúcar, que tiene cóndices muy poquito. A mí no me gusta. Ok. No, yo no voy a mentir. es que... Entonces, pero claro, si toma hormonas y sigue comiendo la misma cantidad de azúcar no le van a hacer nada. Sí, notará, pero en cuanto dejen tomárselas otra vez estará flojo. ¿Por qué? Porque no tiene ese exceso de testosterona. Pero... El azúcar tiene que quitarse, si no... Pero le va a pasar como a Lorena, creo que era. Sí, pero me hace mal, pero... es el fin. Ok. Muchas gracias, Teo. Venga, con mucho gusto. Que sea, yo puedo decir algo, mira. A ver. El chico que me estás hablando, recién llega... Ah, está aquí en Londres o lleva mucho tiempo? Sí. Ya no se escuchó. Digo que si el chico que estás comentando lleva mucho tiempo aquí o recién llegó a... es que... No, 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 está en Texas. Ah, en Texas, ok. que pensaba que estaba aquí en Londres. Yo quiero comentar algo, por ejemplo, aquí en Londres, no hay sol, ¿no? Muy importante, muy importante para los que les voy a contar esto, esto es mío, me da un poco de contarlo, pero lo voy a contar para poder ayudar a otras personas. Cuando yo recién vine a Londres, yo tengo tres años aquí en Londres. Al año de estar aquí en Londres, yo empecé a ver me empecé a dar cuenta de que, pues, no estaba funcionando bien mis relaciones sexuales. Yo de repente, llegó un día de que yo quise estar con mi esposa y no puede. Dije, bueno, es porque estoy cansado. O sea, me chocó, pero dije, bueno, lo quise tomar de que estoy cansado, ¿no? Lo quise tomar así. Pasó unos 15 días, claro, a mí ya me daba miedo. Entonces, mi esposa me dijo, pero, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te está pasando? Es que tú ya no me quieres a mí, estás pensando en otra, ¿o qué pasa? Le digo, ¿cómo voy a estar pensando en otra? ¿Qué estás diciendo? Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, yo me empecé a proponer, o sea, me empezó ya mentalmente a atacarme. Ajá. Y te puedo asegurar que me tiraba al suelo y lloraba. Lloraba porque me sentía, me sentía súper mal. Y entonces, empecé a buscar, a buscar qué era lo que, lo que estaba pasando. Resulta que nosotros aquí en Londres no tenemos sol y afecta a la mayoría de la gente que vive en Londres. Entonces, empecé a buscar vitaminas con, alimentos, perdón, con vitamina D. ¿Vitamina D? Sí. Y entonces, claro, yo estaba tomando el granoderma, entonces dije, no, aquí tengo que ver, aquí tiene que haber algo. Ese, el córdice que dice Theo, Cordy Pie, todo lo que sea córdice yo me tomaba, Te puedo asegurar. todo lo que tenga córdice me tomaba. ¿Qué más me tomaba? Bueno, tomaba los dos huevos, el aguacate, que eso es un perfecto. Incluso hay unas, si te puede recomendar, hay unas semillas de calabaza, orgánicas, que son fenomenales. Son fenomenales. La puede tomar cualquiera, Si no he hecho, tienen mucho alimento. Son muy buenos. Y a medida que fui tomando, preocupándome prácticamente también por la alimentación, entonces, empiece a cambiar totalmente. Entonces, si eso le sirve de ayuda a alguna persona, que lo empiece a practicar, porque es muy bueno. Además, yo tengo 43 años. Ajá. Y mañana, entonces, con 43 años que me voy a pedir que no esté pensando en ella. Ajá. Sí, pues, sí, este muchachito, también el problema, el problema de él, como dice, le digo a Teo, toma mucha azúcar en su café. No lo, no lo he hecho que pruebe el de nosotros, porque a él le gusta muy dulce, ¿verdad? Entonces, este, cargado y dulce. Entonces, yo pienso que, que a lo mejor, a ver si, luego que deje poquito el azúcar y, y que tome el, el córdicep y el, ¿cuál es el otro hijo? RGGL, también puede tomar. RGGL, bueno, melena de león yo también he tomado, ¿eh? Porque tiene bastante, bastante vitamina D. Es buenísima la melena de león, buenísima. Pueden decirle que tome aquello. Luego va, se pone uno mejor que antes. Mejor que antes. Pues, a ver, voy a, voy a, voy a, se pone como, como un toro. Pues sí. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Nos ha pasado. Así que Vinicio, yo me congratulo contigo que a mí también me ha pasado. Es muy común. porque para un hombre, para un hombre, bueno, Teo, tú sabrás, para un hombre que no funcione, wow, se acabó. Mira, el problema es, es lo que ellas piensan, que a mí me pasó lo mismo. Lógico. Ya no te gustó. Por Dios, vamos, encima que yo tengo una mujer que estoy enamoradísimo y es para mí la más bella del mundo. ¿Qué dices? ¿Cómo no me amas? Entonces, ¿qué tienes a otra o qué? No, no, Así somos, así somos las mujeres, siempre pensamos que tienen a otra cuando no nos miran a nosotras. Sí, es un problema, vamos, sí, es un problema. Sí, 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 yo también lo solucioné rápidamente, ¿no? Muy bien, bueno chicos, vamos a dejar que esto se está haciendo muy largo y luego el vídeo es muy largo y luego nadie lo quiere escuchar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Teo. Gracias. gracias Teo. Ok, bye. Gracias, bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias. Chao.